¡Ey! ¡Cintura, pintura, pintura! ¡No, eso, ven, ven! ¡Pero qué rico! ¡Con más sabor! ¿Aquí se ve aquí? ¿Sabor? ¡Ahí! ¡Aberta, no, cierto! ¡Pero qué rico! ¡Aberta, no, cierto! ¡Pero qué rico! ¡Aberta, no, cierto! ¡Vaí, álava, sabor! ¡Vaí, álava, sabor! ¡Vaí, álava, sabor! ¡Ey! ¡Gilá, no, jóvenes! Regriero, me dijo un caño La cintura, la cintura La cintura, la cintura, la cintura La cintura Ponme vos mueves, ponme vos Vamos a nos volvemos sin grudas Suavecino, suavecino Suavecino, suavecino A Bacharido A Bacharido, a Bacharido, a Bacharido Menos guerrinos, menos guerrinos Menos guerrinos, menos guerrinos Vamos a bailar esta noche Aquí es el escenario Los Internacionales Hermanos Aguedra Aquí con cariño y amor ¡Hey! ¡En la cara arriba! ¡En la cara arriba! ¡Suscríbete! 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 Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba y en la ciudadana Y las palmas se reforzó del mundo, y las palmas se reforzó del mundo En el encendido a usted con esa gentileza de plaza, importante, por este tanto aniversario Felicidades gracias por seguir mi pedo, los hermanos sabén por lo de ti Esta noche para bailar, para gozar, cualquier campeón éxito, divicia Y un saludo de la gente de Quebrada Verde, los amigos de Guayao ¿Dónde está la gente de Guayao? Bienvenidos A todos los recuerdos, aunque dije ¡No! ¡Aquí solo! ¡La gente de Guayao! ¡No! 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 Y les daivi todos. Gracias, hermano. ¡No sé! Es son, 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 son. Es son, son, son. ¡Por favor! ¡En los dos! ¡Por favor! ¡Fノosa y chatarons! ¡Vamos! ¡El chistки! ¡Apareció! 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 ¡Vaya, saloso! ¡Bravo! ¡Y los banderas a los piedras! ¡Apareció! ¡Paneras arriba! ¡Señores y señores! ¡Apareció!